Que estaba 6.99 y ahora está 10.99 ¡Fa! ¿Cómo subió el queso? El año pasado la docena estaba 5.99 Hoy está 9.39 Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estamos en la ciudad de Nueva York Y hoy vamos a ver cómo aumentaron los precios en un año Tengo la suerte de haber estado en Nueva York en octubre de 2022 Y ahora octubre de 2023 Dije, loco, qué bueno hacer un video mostrando cómo cambiaron los precios en un año Misma época, mismo mes, no hay estacionalidad alguna Para empezar, el precio del pasaje en subte, en metro Pasó de 2 dólares con 75 a 2 dólares con 90 Unos 15 centavos de aumento Que significa más o menos, calculándolo ahora rápidamente Un 5%, un 5,4 Y muchos me van a decir, topo, te vas a sorprender viniendo a Argentina Que la inflación es un 125% anual Sí, pero es un 5% en dólares Ojo al piojo Fa, estamos en la esquina de 75 y la segunda Y acá el año pasó, me encontré con los que estaban sacando fotos para el Street View de Google No me digas que voy a salir en el Google Map That's for Google Map Wow El topo está en el Google Map de Nueva York Y aparezco, si ponen la 75 y la segunda Aparezco blogueando justo allá Para que no haya distorsión alguna Vamos a entrar al supermercado Gristedes O Gristedes, o no sé cómo se pronunciará Que es el mismo al que vine el año pasado y relevé los precios Lo que sí, bueno, relevé 29 productos el año pasado Y si bien los voy a relevar ahora Si es que están los mismos Pero probablemente no los vean todos Porque si no va a ser Ah, miren, esto cambió tanto Esto cambió tanto Voy a tomar los más relevantes, por así decirlo Y después vamos a hacer un cierre y una conclusión final Sobre un pequeño muestreo de la economía de Nueva York en los Estados Unidos Quizás ustedes esperan a que vaya a un supermercado de esos gigantes que hay en los Estados Unidos Que tienen mil cosas Bueno, eso no pasa precisamente en Nueva York Donde los supermercados son más chiquitos, por así decirlo Es difícil encontrar un supermercado grande acá Me tendría que ir a las afueras Ahora me encuentro en pleno Manhattan Y nada, es todo un lío Así que la otra vez relevé este Vamos a volver a relevar el mismo Que estamos en el centro de Manhattan, en Nueva York Bueno, vamos a empezar con el pan Vemos acá el mismo que compramos el año pasado El Ancient Grains De 500 gramos está 8.59 Y el año pasado estaba 6.99 El primer producto aumentó Y en los quesos había elegido El Hanna Choice Que estaba 6.99 Y ahora está 10.99 ¡Fa! ¿Cómo subió el queso? Miren la manzana Red Delicious El año pasado estaba 2.69 Y ahora está 3.29 Watermelon Sandia Barata la sandia Está 1.99 La libra El año pasado estaba 1.69 Así que No hay producto más Vamos a decirlo académicamente Porro Que el tomate En cuanto a la variación de precios Y sin embargo Un año después Tanto el tomate perita Como el redondo Están al mismo precio 3.49 de la libra Para el perita 3.99 para el redondo Y otro producto Que no varió tampoco de precio Es la papa 2.49 de la libra Siendo argentino Me sorprende Que no cambie el precio Del producto en un año Igual Hay varios que estoy viendo Que sí cambiaron Hasta ahora Ninguno bajó El mango El año pasado Estaba 2.50 de la libra En oferta Pero tendríamos que tomar Su precio real Digamos Sin esa oferta Y era de 3 dólares Hoy no hay oferta alguna Y está 3.49 Zarpado Cómo aumentó el mango Yo que cada mañana Suelo desayunar con uno Acá se me está haciendo complicado Tuvimos que alternar Nuestra dieta Tenemos acá la leche La orgánica Que no sé qué es lo que Hace que sea orgánica La leche Estaba 4.79 en 2022 Y hoy está 4.99 Y si bien le cambiaron El dibujito La foto de la portada Es la misma marca Y la misma cantidad La leche no orgánica Que habíamos relevado La Tuxan Leche común Vamos a decir Está 2.39 Y el año pasado Estaba 1.99 En proporción Aumentó más La leche no orgánica Que la orgánica Y hablando de orgánico El año pasado Había considerado Huevos orgánicos En teoría Trastan mejor a las gallinas Supuestamente Y es la marca Greenway El año pasado La docena Estaba 5.99 Hoy está 9.39 Tremendo Cómo se inflaron los huevos Esto me está pasando No lo puedo creer El año pasado Había relevado La Coca-Cola De 1.25 El tamaño mediano Que estaba 2.19 Y dije Uno de los productos Que no me va a fallar Precisamente Es la Coca-Cola El resto Puede ser que no lo encuentre Lo que sea Pero la Coca-Cola Tiene que estar Y en el mismo tamaño Pues no Hay de todos los tamaños Menos La de 1.25 Tenemos botella más grande La de 2 litros Que está 4.29 Si dividíamos los 2 dólares Con 19 Que costaba La de 1.25 Nos daba que estaba 1.75 El litro Y si tomamos en cuenta La de 2 Nos da 2.14 El litro So de 1.75 A 2.14 Y convengamos Que generalmente La botella más grande El litro se hace más barato Porque comprás más cantidad Y las papas Lay's De una compañera De la Coca-Cola Especialmente Para los que queremos Hacer una dieta sana Estaba 3.99 El paquete 226 gramos 8 onzas Y hoy está 4.79 Nueva York Tiene una gran migración Italiana Así que La pasta Comprende Azucanata Básica De consumo De alimentación Y Tenemos Estos fideos Estos espaguetis Marca Luigi Vitelli Que Estaba El año pasado 2.29 Ahora aumentó A 2.39 Un poquito Ahí Al toque Y el arroz Migración china También en esta ciudad Bastante Afluente Que está El paquete De 5 kilos Y grandote A 17.99 Mismo precio Que el año pasado No cambió En absoluto El arroz Así que Agarrás y decís Bueno Me mantengo arroz No te ves tan afectado Ahora bien A el arroz Y a los fideos Le tenés que echar Un poco de aceite El mazo La misma marca Que tenemos En la Argentina Aceite De maíz Corn oil Está 8.49 El año pasado Estaba 7.59 Así que ahí Hubo un aumentito Significativo Aprovecho Que el aceite es de corn Para mandarle Un gran saludo A todos los seguidores Ahí de Alejandro Corn La última estación Del roca El papel higiénico Scott 8 unidades Estaba 13.99 Se fue ahora A 15.99 Y me parece a mí Que acá en Estados Unidos El papel higiénico Se consume más Que en la Argentina Por el hecho De que no tienen bidet Creo yo que habría Que hacer un estudio Científico Voy a presentar ahí Un proyecto Al CONICET Para evaluar Cuánto es el consumo De papel higiénico Por persona En los Estados Unidos Y en la Argentina Y hablar de Los beneficios Ecológicos Del bidet Y cómo sirve Para mitigar El cambio climático ¿Cómo lo ven? Bueno, me terminé comprando Una Ginger Ale Y que de paso Cañaso me viene bárbaro Porque está haciendo Un calor impresionante A pesar de que estamos En octubre Y acá en el hemisferio norte Ya es otoño Pero están haciendo Unos 28 grados Más o menos hoy Zarpado Y esta botellita Me costó 2 dólares Con 54 centavos Y me hizo acordar Que me olvidé De mencionarles algo En la góndola Estaba 2,29 Pero te cobran Un 8% de tax 20 centavos En este caso Y los 5 centavos Restantes Corresponden Al precio De la botella No sé si vas al local La devolvés Y te dan la plata De nuevo Desconozco Bueno bien Me senté ahí Tranquilo Con el Excel En el teléfono Y recolecté Toda la información Obtenida De los 28 productos Que tomamos Como muestra No pudimos Considerar la Coca-Cola Así que La sacamos De este estudio 19 Han sufrido Un aumento Entre octubre 2022 Y octubre 2023 Algo muy importante Para tomar en cuenta Es que el salario mínimo De Nueva York Se mantuvo Igual entre Octubre 2022 Y octubre 2023 15 dólares La hora Nosotros En Argentina Latinoamérica En general Tomamos en cuenta El salario mensual Así que Serían 8 horas por día 5 días a la semana 40 horas 4 semanas al mes 160 horas Por 15 dólares La hora Serían unos 2.400 dólares Aproximadamente Que muchas personas Van a decir Es muchísimo Pero Siempre hay que tomar en cuenta La paridad de poder adquisitivo Algo que no consideré En este estudio Es el tema De los alquileres Porque no lo relevé En octubre de 2022 Solamente Tomé en cuenta Del supermercado Y también El transporte Que lo vi De forma muy evidente Y que es algo Que pasó De 2.75 A 2.90 Un 5 y pico Por ciento De aumento De acuerdo al Bureau de Estadísticas De Nueva York La inflación Entre agosto 2022 Agosto 2023 Fue del 3.5 Por ciento Es el último Dato relevado No tenemos Dato de septiembre Todavía Y bueno Octubre está en curso Así que Veremos más adelante Cuánto será Pero ahora bien Si consideramos El promedio simple De los datos Relevados Me da Que el incremento Fue De un 13,7 Por ciento No podemos decir Necesariamente Que esa sea La inflación Porque precisamente No se toman En cuenta Los promedios Simple Sino que se debe Considerar Un promedio Ponderado Es decir Tenemos que ver Cuánto repercute Cada uno de esos bienes En nuestra canasta De consumo No es lo mismo Que aumente En este meustreo Por ejemplo El queso Que el arroz O incluso Hay productos Que incrementan Y que en nuestra canasta Particular No son considerados Mi caso Siendo vegetariano El incremento De la carne No me afectaría Pero lo que se hace Cuando se mide La inflación Es tomar en cuenta Promedios ponderados De acuerdo A estadísticas sociales A ver Muchas veces Hay personas Que van a los supermercados A mostrar los precios Y dicen Uy miren cuánto Aumentó el tomate Ejemplo típico Que acá Falló Entonces dicen Uy la inflación Es del 500% Porque el tomate Subió un 500% Bueno Siempre hay que tomar en cuenta Cuánto pondera Ese producto En la canasta básica Ahora La pregunta es ¿Debemos confiar En cómo releva la información El instituto de estadística De Nueva York O en el caso de la Argentina El INDEC O en el caso de cada país Su respectivo instituto de estadística Bueno Hay que agarrarlo Muchas veces con pinzas Espero comentarios De quienes vivan En Estados Unidos Y me digan Si realmente La inflación Es de un 3,5% O ustedes creen En sus bolsillos Que representa más Ahora Tengamos en cuenta Que en la post pandemia Inmediata La inflación fue De un 6% ¿Qué hicieron En Estados Unidos? Bueno Los muchachos De acá atrás Los del Federal Bank Incrementaron La tasa de interés De los bonos Del tesoro De los Estados Unidos ¿Qué es lo que cree Esta gente? Bueno Tienen una visión Basada en el monetarismo Que es el mainstream económico La corriente principal Y hegemónica De pensamiento Que dice que La inflación Es consecuencia De la emisión monetaria Y por lo tanto Si subimos la tasa de interés Va a haber menos dinero En circulación Y eso va a llevar A bajar la inflación Desde otras perspectivas Creemos algunos Que la inflación No es solamente Un fenómeno monetario Sino que hay otros elementos Que la componen Hoy en día Estamos viviendo El conflicto En Ucrania Que llevó A que se incrementen Los precios De los combustibles Y eso arrastre A que se incrementen Todos los productos De la sociedad Conexos Al incremento De la energía Y también Una consecuencia Pospandemia Donde se disminuyó La oferta De toda la sociedad Global En consecuencia De que bajó La producción Porque la gente No salía a trabajar Y se pararon Muchísimas industrias Y eso incrementó Los precios A nivel global Discusiones Que se dan A lo largo De la historia Del estudio De la economía Que están Más que invitados Si así lo desean A estudiar nuestra carrera Muy interesante Por cierto Si quieren recomendaciones ¿Por qué no Ofrecerles la carrera Economía Política De la Universidad Nacional de Lanús Que cuenta Con mi presencia Como docente Así que Si por ahí Les pinta estudiar La carrera Les dejo el link En la descripción Del video Y ahí les informa Cómo anotarse Y todo eso Nada Tiro ahí el chivo Por si les pinta De esta manera Y acá En el mismísimo Distrito Financiero De Nueva York Me voy a despedir De este capítulo De un topo por el mundo Espero que les haya gustado Me lo harán saber En los comentarios Nomás Y nos vemos La próxima Subtitulado por Jnkoil